La verdad que yo felizmente acompaño la gestión de Jorge Omar Jiménez, una gestión que a mi criterio ha transformado el departamento en cada uno de los distritos, siempre reconociendo que nos faltan cosas por hacer, porque es la verdad, cada día San Martín felizmente crece, y mucho, y la verdad que son muchos los vecinos que eligen San Martín para poder vivir y para poder realizarse como personas, ¿no? Así es que, bueno, como gestiones la verdad que es obviamente más que visible todas las obras que se han ejecutado en el departamento, en las distintas gestiones de Jorge, que ha transformado el departamento, en el centro, en Palmira, en las zonas rurales, también hemos podido llegar con muchísimas obras, y nuestro proyecto, el proyecto que Jorge acompaña, y hoy día está completamente abocado a esto, es poder realizar el campus en el departamento de San Martín, que no es un proyecto menor, realmente vemos en la educación que es completamente fundamental, y bueno, poder contar con un campus universitario en donde miles de chicos puedan terminar sus estudios universitarios, la verdad que nos pone más que feliz, este proyecto va a empezar a ejecutarse en los próximos meses sobre calle Míguez, en frente del centro de congreso y exposiciones, y la verdad que es un proyecto que nos tiene expectante, y la verdad que muy feliz para poder realizarlo. A destacar en las últimas semanas, por ejemplo, la inauguración y puesta en funcionamiento de la Casita del Nevado, y días atrás también el Polioportivo Duperial. Bueno, nosotros, la verdad que en lo personal me interesan muchísimo estas acciones que se lleven a cabo, imagínate que en la casita del barrio del Nevado, la dirección de familia que ha liderado este proyecto, obviamente bajo la atenta mirada del Intendente Jorge Jiménez, va a poder contener a tantos chicos de la zona, que la verdad que es importantísimo. Ni hablar también del nuevo polideportivo Duperial en Palmira, que los chicos, incluyéndose en el deporte, la verdad que podemos sacarlos de muchas falencias que lamentablemente en el mundo actual, en esta sociedad, hoy existen. Así es que todos estos proyectos, todas estas obras que hoy día están en ejecución, la verdad que a mí me ponen muy feliz, porque obviamente que están incluyendo a chicos, y bueno, en muchos casos hasta podemos sacarlos de esta situación de calle en la que se encuentran, está muy complicado a nivel provincial, a nivel nacional, y como departamento no escapamos a esto. Así es que los chicos puedan hacer deportes, que puedan estar contenidos, que puedan ser valorados. Muchos de los chicos que hacen deporte participan de los Juegos Evita, y la verdad que estos reconocimientos son tan importantes, tan necesarios y que estén contenidos, la verdad que estamos festejando el nuevo polideportivo de Palmira.